Te voy a matar yo. Son pies antiguo. Significa que bien huelen tus pies. Prepárate para morir. Bepa debemodi. Es sánscrito. Significa que los dedos de tus pies huelen a perfume. Yale a tie. ¿Qué? Significa... Voy a matarte. ¿Cómo? Quiero decir que es la hora de tu amado MacGyver. ¡Ah, no! ¡Es verdad!